Esta noche Marta y sus colegas cenan juntos, hablan mucho sobre sus dolores de cuerpo y concluyen que Marta necesita un nuevo colchón. A la mañana siguiente, Marta despierta y revisa su celular, encontrando mucha publicidad de colchones en sus redes sociales. ¿Le ha pasado lo mismo que a Marta? No es coincidencia. Al igual que la mayoría, Marta escucha música, mira películas, hace transacciones bancarias y comparte fotos. Aunque parezca privado, todas estas acciones construyen nuestra huella digital. Información sobre dónde vivimos, qué lugares frecuentamos, cuáles son nuestros gustos y necesidades. Eso puede ocasionar que Marta ahorre o más bien gaste mucho dinero en un nuevo colchón. ¿Pero qué pasa si utilizan nuestra información para otra cosa? Las plataformas filtran nuestros datos para presentarnos la información que más nos interese y se ajuste a nuestras preferencias personales. Por eso es tan entretenido. El riesgo es que fácilmente caemos en las llamadas cámaras de eco, espacios en los que recibimos un solo tipo de información y no necesariamente verdadera, lo cual evita que nos cuestionemos ideas o perspectivas propias o diferentes a las nuestras. Esto tiene graves consecuencias, desde la manipulación y desinformación masiva en procesos electorales, hasta campañas de odio, fraudes y estafas. Por esto es importante que desafiemos la gran calculadora de datos en la que vivimos. Tendremos que cuestionar lo que compartimos y nos comparten, aprender técnicas para identificar noticias falsas y desinformaciones, así como cuidar los datos que revelamos. No será fácil. Al igual que Marta, nos gusta tirarnos en el colchón nuevo a revisar nuestras redes sociales sin pensar demasiado, pero en cuanto menos cuestionemos, más estaremos regalando nuestro tiempo, decisiones y dinero a diversas fuentes que manipulan nuestras realidades. Más allá de la pantalla de nuestros dispositivos, somos personas de carne y hueso. Recordemos siempre la humanidad detrás de cada una de nuestras interacciones digitales. Seamos parte de una ciudadanía digital responsable. Conozca más en www.ifedvirtual.tse.go.cr